Buenas tardes a todos. Como todos perceben, yo soy brasileña y hago un esfuerzo muy grande para hablar algo semelhante al español. Entonces, voy a concentrar y voy a leer algunas partes para estar más cerca del español. Quería más una vez agradecer el convite del Centro Interdisciplinario que es muy semelhante al centro que trabajo en Brasil. Yo soy del Instituto de Informática pero también trabajo en el Centro Interdisciplinar de Tecnologías Educacionais. Entonces, vengo de Porto Alegre, de Río Grande do Sul. Algunas informaciones básicas a respecto de Porto Alegre. Y dividí esta presentación en conceptos básicos de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. Un poco de histórico, pero la presentación va a estar concentrada en la interdisciplinariedad en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. El Centro, el Sinted y el Programa de Pós-Graduação en Informática Educativa, que es un programa multi o interdisciplinariedad. Entonces, yo también seleccionei Piaget para los conceptos básicos que voy a presentar. Empezamos por la multidisciplinariedad porque yo pienso que nosotros en Sinted y como cuando empezamos a trabajar en conjunto, estábamos más en este nivel. Que Piaget lo trata como el nivel inferior, sin la connotación de inferioridad, pero donde para solucionar un problema, dos o más áreas se unen, se ponen a trabajar en conjunto, pero sin haber una troca, una contribución real de una área para la otra. Es más o menos esto que tengo aquí. Nosotros ahora, pienso que estamos en la interdisciplinariedad, que se trata del segundo nivel de colaboración entre disciplinas diversas o sectores heterogéneos de una misma ciencia que conduce a investigaciones propiamente dichas. Aquí hay una contribución de una área, de una área en la otra área. Entonces, están trabajando en conjunto y están contribuiendo una con la otra. Entonces, tenemos una reciprocidad en los intercambios y enriquecimiento mutuo. Penso que esto es el principal. Piaget también presenta la transdisciplinariedad y yo ya escutei el concepto de posdisciplinar. Pero la transdisciplinariedad se trata de una etapa superior de las relaciones interdisciplinares. Como la que no se contentaría en atingir las investigaciones o reciprocidades entre investigaciones especializadas. Si no, ubicaría esas conexiones en el interior de un sistema total sin fronteiras estables entre las disciplinas. Y pienso que nosotros en el nuestro centro no estamos aquí ainda. Estamos en el segundo estado. Es consenso entre científicos e investigadores que en los días actuales la interdisciplinariedad es imprescindible para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Yo acá voy a hablar mucho sobre ciencia y tecnología porque el espacio donde estoy trabajando trabaja en esta integración de la educación con la tecnología. Entonces, busqué conceptos vinculados a estos problemas. Sin embargo, la adopción de esta abordaje no ha sido tan sencilla en la práctica. Es muy difícil. Yo me lembro, me recuerdo que a unos ocho años lié un libro de National Science Foundation de los Estados Unidos donde ellos afirmaban que el desarrollo de la tecnología de las áreas se daría en la borda de la interdisciplinariedad. Pero eso es difícil de lograr. Puesto que se hace necesario romper paradigmas y superar hábitos exigiendo cambios de todos los actores. Los fundamentos filosóficos y teóricos y metodológicos de la interdisciplinariedad. Ahora voy a hablar un poco de histórico porque pienso que es importante para nosotros comprendernos por qué estamos aquí y por qué es tan difícil. La discusión del tema se inserta en el movimiento de reflexión crítico sobre el tipo de avance de la ciencia y tecnología en el mundo moderno. Y esto asociado con el conocimiento como tecnociencia, que es la área que estoy trabajando. Según Morin, eso ocurre porque la tecnociencia ha pasado a comandar el futuro de las sociedades sin comandar a sí mismo. Entonces, eso es una reflexión de Morin sobre lo que se pasa con la tecnociencia en los días de hoy. El poder generado por la tecnociencia proviene de los poderes económicos y políticos, pero también por avanzar desvinculada de una reflexión propia. Esto es lo que dice Morin para nosotros, pensamos. De la génesis del pensamiento interdisciplinario a la emergencia y consolidación del pensamiento científico positivista en la ciencia moderna. Esto es el problema, el pensamiento positivista. El nacimiento de la ciencia se trata de una categoría histórica moderna. Aunque se pueda hablar de la ciencia griega, la ciencia griega hoy se entiende por la filosofía natural. El término de la ciencia clásica surge en la segunda mitad del siglo XIX con la sistematización del método experimental por Claude Bernard. Ahí lo que tenemos es que lo que se pasa con la ciencia clásica se transforma en un modelo global baseado en la nueva racionalidad científica. Entonces, es algo que va a buscar pruebas científica. Entonces, es algo que va a buscar pruebas, pruebas científicas, pruebas matemáticas. Y eso se llama, se llama, se llama, se llama, gracias, se llama ciencia normal. Entonces, esta ciencia va a buscar pruebas, pruebas a través de la razón, está vinculada a la razón, a los cálculos, a la parte más racional. Las características del paradigma heterogéneo que preside la ciencia moderna apuntan hacia la importancia y los desafíos de la interdisciplinaridad en el mundo contemporáneo. Pero apuntan para eso. Entonces, algo parecido con lo que la profesora que me precedió presentó, nosotros tenemos acá la conexión de ciencias y la intersección de esas áreas. Por ejemplo, se habla de dos y cuatro, de ciencias naturales y de ciencias sociales, estoy hablando de ciencias empíricas. En un que la intersección de todas, puedo hablar de metodología general, general, de reglas metodológicas más abstractas, comunes a varias ciencias aquí, en esta intersección. Se habla, por ejemplo, de dos, de tres y de cuatro, de las generalidades, estoy hablando de metodologías especiales propias de cada disciplina, cada una de esas disciplinas independente, disciplina científica dentro de los tres campos de clasificación de la ciencia. Si hablo de intersección, intersección, que no son de todas, por ejemplo, aquí cinco, de cuatro y de dos, de ciencias sociales y de ciencias naturales, si hablo de seis, aquí de tres y de dos, donde están los seis, en las ciencias naturales y de las ciencias naturales. Si hablo de seis, de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, nosotros estamos aquí, en este pedazo. Hablo de metodología fundamental o comparada región de colaboración entre posturas. Entonces, nosotros en la informática educativa nos colocamos aquí. Pero, ¿qué tipo de interdisciplinaridad buscamos nosotros? Hasta ahora, yo hablé sobre definiciones dogmáticas del término, pero en el día a día de la rigidez institucional, y el colega habló sobre eso, es más importante buscar la flexibilidad que las definiciones a priori de la interdisciplinaridad. El objetivo a ser buscado es el reconocimiento del logro traído por el cruce, como hablé acá, en el cruzamiento de estas áreas, de enfoques y miradas diversificadas, y de la busca de una convergencia de las diversas contribuciones advenidas del compartimento. Entonces, para nosotros, esta es la interdisciplinaridad que nosotros buscamos. Pero tenemos límites y fronteras. Entonces, en el límite, buscando esta integración, se fragilizan las fronteras, se establecen nuevas alianzas, intentos nunca completados, pero con eso surgem las disciplinas que son formadas con más de una área. Tengo aquí algunos ejemplos, la fisico-química, la telemedicina, la psicolinguística, en fin, la psicología social, la biotecnología, bioinformática, informática educativa. Nosotros estamos involucrados con varias de estas iniciativas multidisciplinarias en nuestra universidad. Por ejemplo, estamos involucrados en la biotecnología, con las disciplinas de bioinformática, en la informática educativa, en fin. Y los colegas que trabajan con microeletrónica están involucrados con la física y la electrónica, este tipo de... Dentro de este contexto surgió en la década de 1980 la reflexión sobre lo que se llamó nuevas tecnologías y su imbricación con la educación, la psicología, la informática, la ingeniería y las artes. Esto es lo que estamos trabajando nosotros hoy. Esta reflexión levantó cuestiones como las que pasamos a presentar, pero son cuestionamientos. Yo no tengo las respuestas. ¿Qué procesos son estos? ¿Cuál es la potencia de la investigación de la tecnociencia sobre el subjetivo humano? ¿En qué dirección el colectivo humano científico está construyendo nuevas producciones sociotécnicas? ¿A dónde va el pensamiento técnico-científico? ¿Qué efectos tendrá sobre las nuevas subjetividades? Y nosotros, cuando nos reunimos y discutimos los rumos del programa de posgrado, hablamos sobre estas cuestiones. Las miramos y tentamos tratar de estos asuntos. Las necesidades. Es necesario construir conceptos y metodologías de referencia característicos del pensar-actuar interdisciplinario que puedan contribuir para la sustentabilidad. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos la sustentabilidad en el curso, en la universidad, en los órgãos de gobierno que suportan el posgrado en Brasil. Eso es muy difícil. Y voy a hablar sobre esto. Desde el punto de vista de la institucionalización, la interdisciplina, así como la disciplina, puede seguir dos caminos. Definir sus límites con rigor, petrificándolos e imponéndolos a la producción de conocimiento, repetiendo así el modelo disciplinario o mantener la vigilancia epistemológica en el sentido de se construir por principio algo abierto a límites muebles y flexibles con relación a los cambios de padrón de funcionamiento propio de la interdisciplina. Porque la interdisciplina está, sí, mudando. Entonces, dentro de este contexto, la interdisciplina en la URSS. La universidad fue fundada como Universidad Estadual del Río Grande del Sur en 1895 y pasó a ser una universidad federal en la época de la dictadura militar en Brasil. Tanto que nosotros hablamos hasta hoy URSS, y no UFURSS, porque el F está quitado. Pero de todo no fue ruin para la universidad. Una de las cinco universidades más grandes de Brasil. Tenemos hoy cerca de 2.500 profesores en la facultad, 27.600 estudiantes de pregrado, 8.900 estudiantes de posgrado, y lo que voy a hablar está en la experiencia de un posgrado interdisciplinar. Y la URSS está clasificada entre los cinco primeros en la investigación entre las universidades brasileñas. El Sinted, el Centro. El Centro fue creado en 2000 y está conectado directamente a la administración de la universidad. El objetivo del Sinted es trabajar en la confluencia de la tecnología y la educación. Nosotros miramos investigación interdisciplinaria informática educativa. La investigación se estructura a través de proyectos. Y esto para mí es muy importante, porque tengo la certeza que nosotros nos juntamos y después comenzamos a interactuar de forma interdisciplinaria dentro de los proyectos. No fue exactamente en las disciplinas, en el curso, pero en los proyectos. Y los proyectos fueron buscando las otras partes. Estos proyectos son de distintas áreas del conocimiento, pero siempre con foco, siempre mirando el uso de tecnología en la educación. La URSS tiene 27 unidades de enseñanza a nivel de licenciatura. Licenciatura en Brasil son los grados. Y de estos, cinco son multidisciplinaria. Apenas cinco cursos que nosotros tenemos. El origen de la labor de la interdisciplinariedad en la área de informática y educación se dio en la década de 80 por indución del gobierno que pasó a pagar proyectos en esta área interdisciplinaria. La creación del programa de doctorado en informática en la educación, como nosotros lo decimos, fue un proceso muy largo, porque en primer lugar tuvimos que convencer todas las instancias de la universidad de que nosotros podríamos trabajar en conjunto y producir algo significativo. Eso no fue fácil. Penso que llevamos unos dos años para eso. Después de aprobar dentro de la universidad, empezamos a partir de computación, educación y psicología. Hoy estamos con computación, educación, psicología, arte, sociología, ingeniería electrónica, que decidieron, estas otras áreas, decidieron se juntar a este programa. Pero después del programa estar aprobado en la universidad, nosotros tuvimos que buscar la aprobación del gobierno en MEC a través de CAPES. CAPES es la institución del gobierno brasileño que trata del posgrado. Y también intentamos, hasta hoy, en CNPq. CNPq es un órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología que suporta la investigación. Pero el PGI en CNPq está, hasta hoy, vinculado al área de la computación, que no le da importancia porque dice, ¿por qué la computación tiene que dividir sus recursos con informática en la educación? ¿Y por qué está así? Porque cuando fui al CNPq, con el proyecto, con el programa, dijeron, ah, ¿cómo la coordinación del programa es tuya? Y tú, eres de la computación, va para la computación. Y así está. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy? Desde 1995, nosotros formamos 163 doctores y hoy contamos con 111 matriculados en el doctorado. Y tenemos ahora 20 profesores, directores de tese que están vinculados a estas distintas áreas que componen el programa hoy. Entonces, estuve hablando un poco de la sustentabilidad, pero en 2000 y 2001, CAPES, que es el órgano que trata del posgrado en Brasil, reconoció la área interdisciplinar y creó un comité propio para tratar de estos cursos. Hoy, tenemos en las universidades brasileñas, 400 posgrados interdisciplinarios, que están en esta área, en la CAPES. Pero en CNPq, hasta hoy. ¿Esto por qué? Porque la universidad brasileña es herdeira del pensamiento disciplinario. Este es el problema. El modelo pedagógico que nosotros vamos cambiando y aperfeiçoando del programa de doctorado. El objetivo del programa es el de aplicar tecnologías digitales en la educación. Nosotros nos congregamos, estos 20 docentes, en tres líneas de investigación. Ambientes informatizados de educación a distancia, paradigmas de investigación sobre enseñanza científica y tecnológica. Interfaces digitales en educación, arte, lenguaje y cognición. Estas son las áreas que trabajamos. Este fue un problema que necesitamos mirar y enfrentar desde el principio porque todos nos dirían ¿Qué tipo de profesionales van a formar ustedes? ¿Qué personas? Lo que hablamos hoy es el mundo contemporáneo es complejo y exige perfiles profesionales muy diferenciados. Personas que tendrán que poner ideas en prácticas en distintos contextos sociales e institucionales. Sin la pretensión de establecer una lista cerrada, nosotros defendemos que el programa debe contribuir para aportar a las sociedades profesionales dentro de tres tipos de perfiles. Ciudadanos, ciudadanos esclarecidos que saben adotar una visión global de la realidad contemporánea. Investigadores que siguen un camino intelectual que examina el mundo, examina el mundo no dentro de las ideas, de las áreas que lo componen, pero sí en cuanto a una realidad objetiva con existencia propia y propiedades intrínsecas. Individuos comprometidos con los procesos de decisión y de acción. La meta de la institución académica no es tan solo formar pensadores o investigadores, sino individuos integrados en los procesos de decisión y acción. La sociedad contemporánea necesita profesionales conscientes de la complejidad y del carácter híbrido de los problemas que tendrán que solucionar. Entonces, nosotros estamos intentando trabajar y formar personas dentro de estas visiones. Pero, ¿de qué manera el PGE logra formar profesionales con semejantes perfiles? Nosotros aceptamos en el doctorado candidatos oriundos de todas las áreas del estudio. Para el ingreso, nosotros analizamos el currículo y el estudiante escribe algo motivado por papers que seleccionamos que hablan de la interfaz de tics en la educación. Esto nos sirve para mirar si este candidato sabe escribir un texto con principio, medio, en fin. En fin, se consigue organizar sus ideas. Sus profesores también provienen de diversas áreas del saber. La heterogeneidad de profesores y estudiantes permea todas las líneas de investigación. Oferece asignaturas compartidas por más de un profesor. Y eso surgió del trabajo dentro de los proyectos de investigación. Estamos trabajando en esta investigación que es conjunta. Yo trago un olhar, una mirada de computación. La colega trae una mirada de educación. Y ahora, ¿por qué no presentarnos una asignatura conjunta? Y así lo es. El tema de los proyectos de doctorado casi siempre involucra más de una línea de investigación. Nosotros también siempre tenemos profesores invitados externos visando nuevos aportes teóricos y metodológicos. En consecuencia, se incentiva también al intercambio de estudiantes. Ahora, esto es muy importante para Brasil dentro del ámbito del programa que se llama Ciencia sin Fronteras, donde los estudiantes migran para distintas universidades y si un estudiante está fuera de Brasil en otra universidad por un periodo de un año, el programa gana del gobierno más una beca. Entonces, que todos quieren que sus estudiantes no para el mundo. Cada proyecto de tesis tiene dos directores de áreas complementarias. Entonces, nosotros trabajamos siempre con dos directores de tesis. Los proyectos de investigación de sus profesores están abiertos a investigadores de otras áreas del saber. Entonces, nosotros tenemos, transitando dentro de los proyectos de investigación en el SINTED, profesores de áreas que no son esas que están compondo el PGI. Son varias, distintas áreas. Entre las diferentes maneras de desafiar al estudiante para el pensar, actuar interdisciplinario, está la posibilidad de retar a los integrantes de un grupo de investigación a ejercitar la vivencia de metodologías alternativas. Entonces, nosotros nos focamos apenas en un estudiante va a utilizar una metodología de educación o una metodología de las áreas más duras de computación. Puede utilizar otras, puede traer otras ideas para discutir en sus trabajos. La manera de diseminación del pensar, actuar interdisciplinario, así como la producción común, mantiene fuerte la potencia productiva en lo que concierne a las estructuras curriculares. Ahora, nosotros mantenemos esto porque el curso es formado por disciplinas, pero una asignatura, y para eso tenemos una asignatura obligatoria en cada línea de investigación. Con eso garantizamos que todos los estudiantes transiten por las tres tendencias de configuración de la interdisciplinariedad del programa. Entonces, un estudiante puede compor su grade de disciplinas en acuerdo con sus tutores, pero necesita hacer tres disciplinas, siempre una de cada línea de investigación que nosotros tenemos. Pero no necesariamente es la misma disciplina, pero necesita transitar por las tres líneas de pesquisa. Después se quiere hacer todas las otras disciplinas necesarias en una misma línea. Ok. Conclusiones a respecto de la experiencia. El PGI ha avanzado en la construcción de un programa interdisciplinario abierto a la ciencia, a la filosofía, al arte y a la tecnología. La perspectiva interdisciplinaria viene siendo pensada en la relación tensa con el pensamiento disciplinario, porque esto siempre es tenso. ¿Dónde estás y a dónde estás trabajando? Por ejemplo, en mi caso, yo soy evaluada por la computación jamás por el trabajo interdisciplinar. Y esto fue muy claro cuando, a tres años atrás, fui a concorrer a la vaga de titular, que finalmente se abrió en la universidad después de 20 años. Y me dijeron, ok, pero la producción científica va a ser considerada apenas la producción en computación. La producción informática en la educación nosotros no vamos a considerar. Mesmo así, conseguí ser aprobada, pero no fue fácil. Y así lo es. ¿Por qué? Porque mismo el curso, teniendo un concepto 6 en la CAPES, que es un concepto muy alto, el más alto es 7, que son los cursos internacionales. La computación es internacional, la computación es internacional. Yo trabajo también en el posgrado de computación. Mesmo así, a CAPES considera y nos da becas, y nos da todo lo que necesitamos para mantener el posgrado. Pero el CNP, que es el encargado de la investigación, que nos evalúa de acuerdo con la producción científica, no reconoce las áreas multidisciplinarias. Entonces, esto es muy difícil, porque tenemos que trabajar dobrado. Y trabajar dobrado con el mismo salario. ¿Se dice salario? Sí, con el mismo salario. Pero es porque nosotros acreditamos y nos gusta. En el caso de la investigación en educación, en la perspectiva de las TIC, si de un lado cada disciplina subsidiaria depende del estado del arte del propio campo, o sea, de la disciplina. De otro, la interacción entre ellas provoca nuevos problemas que transcienden las disciplinas aisladas. Entonces, nosotros tenemos las dos posibilidades. De un lado, todos los avances que yo tengo en la área disciplinaria, que en mi caso es inteligencia artificial, que por origen ya no es disciplinaria, es multidisciplinar. Por otro, todo lo que avanza en inteligencia artificial, yo puedo aplicar en proyectos que van a avanzar el uso de tecnología en la educación. Y por otro lado, los avances en la área de la educación pueden contribuir con los avances en la área de la inteligencia artificial. Porque yo estoy trabajando en la intersección de estas dos áreas en el día a día. Y esto es lo que gustaría compartir con ustedes y perdona el asiento. ¡Gracias! 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 Hay muchos puntos en común con el enfoque que veo que están tomando en el sintet de Porto Alegre y lo que el espacio interdisciplinario está construyendo desde hace ya cinco años. Es interesante ver que dentro de... O sea, sería uno de los mejores y más exitosos centros interdisciplinarios del espacio, el sintet. Porque tiene todo, una estructura, una gama dentro de informática y educación. En este espacio hay otros centros que se ocupan del cambio climático, de la infancia, la vejez, la pobreza, en fin, son distintos centros que trabajan. Y lo que realmente llama la atención es la construcción, por ejemplo, de asignaturas, hoy en día llamadas unidades curriculares, que cada tanto hay que cambiar el nombre. Asignaturas o unidades curriculares llevadas adelante por más de un docente y cada uno... De distintas áreas. Ahí está. Me gustaría que si pudieras dar un poco más de detalles sobre cómo se generan, cuál es la dinámica, cómo se evalúan y quién realmente genera o, digamos, lleva a cabo la integración de esas dos disciplinas. Ok. El posgrado en Brasil es muy flexible. Para cambiar el currículo, ustedes no necesitan de aprobación de la universidad, no necesitan de la aprobación del gobierno, sino solo de la aprobación interna. Las disciplinas son muy... Nosotros necesitamos de disciplina porque es una obligación hasta hoy en la enseñanza brasileña. Ok. Entonces, que las disciplinas compartidas nacen en los proyectos. Nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto en conjunto. Por ejemplo, voy a pegar un ejemplo. Liliana, que viene de la educación y que trabaja con discapacidades. Y yo que vengo de la informática y le doy el soporte para el desarrollo del software, de la tecnología para estos casos. Entonces, nosotros planeamos, nos sentamos, planeamos el objetivo, los contenidos y cómo vamos a hacer. En esto, tiene parte que dividimos. Ah, ustedes van de aquí a aquí, yo voy de aquí a aquí. Pero tiene una parte siempre en el centro que estamos juntas en la sala de aula y dividimos las ideas y dividimos cómo se dio esa integración y cómo estamos trabajando en conjunto. Y cómo nos entendemos porque para eso yo necesito aprender algo sobre educación, algo sobre discapacidades. Y ella necesita aprender algo sobre informática, sobre computación, sobre modelos de software. Y con eso discutimos y decidimos lo que vamos a hacer. Pero el perfil que va a salir de esto son los estudiantes. Los estudiantes que están trabajando en estos proyectos y que van a interagir con grupos multidisciplinarios y van a desarrollar sus teses en este ambiente. Y muchos de estos estudiantes, porque eso fue muy, muy interesante, los primeros estudiantes que nosotros tuvimos en el curso, casi todos, con excepción de pocos, eran todos los profesores de la universidad que buscaban aperfeiçoamiento para la enseñanza y la enseñanza con tecnología. Entonces, teníamos en la primera turma, me lembro ahora estudiantes de arquitectura, de ingeniería, de medicina, de comunicación, de informática, de educación, de psicología, de varios, de artes. Y muchos de ellos son ahora colegas, están ahora involucrados en el nuestro posgrado, están trabajando. Por ejemplo, la actual directora del curso de posgrado viene de artes y fue una ex-aluna del curso. Entonces, éste ya viene con otro aspecto. Y en principio, pero ahora también, siempre buscamos profesores de fuera de Brasil, pero también de otros países, para que vengan en pasatinas de seis meses, desde un mes, de una semana, o que sea posible, discutir estas ideas con nosotros. Y presentar sus trabajos, y presentar sus experiencias, y esto lo es. Pero en los últimos años, nosotros tuvimos mucha suerte, porque desde el gobierno Lula, Brasil está aplicando, está investiendo, se dice, investiendo recursos para la área, la área de la utilización de tecnologías en la enseñanza, no solamente tickets, tecnologías de forma general. y principalmente en la enseñanza básica y en el ensino medio, porque nosotros tenemos niveles de cualidad en los testes de PISA, en las pruebas de dentro de Brasil, la provincia de Brasil, la prueba de Brasil, pésimos. Principalmente en la área de matemática, ciencia y portugués. Y por eso las personas que estuvieron haciendo mi curso por la mañana, vieron que la mayoría del contenido que yo mostraba, estaba vinculado a estas áreas. ¿Por qué? Porque el gobierno nos pide, por favor, nos ayuden a desarrollar contenido, e intercambiar este contenido, visando mejorar la cualidad. Por ejemplo, Uruguay está mucho mejor que Brasil en las competencias de matemática. No me lembro ahora, pero Brasil tiene un número muy grande de la población con proficiencia menor que un, abajo de un. El índice empieza en un. Y piensa que termina en dos, no sé, no me lembro ahora. Y eso no se pasa con Uruguay, que tienen las personas por lo menos más perto de tres, de cuatro. Sí, pero es una mudanza. Y nosotros estamos buscando eso mucho. Entonces, este curso está contribuyendo con esto, yo tengo certeza de eso, y contribuyendo con la producción también de contenidos en la área de computación y educación. y eso no es. Muchas gracias por la presentación. Le quería hacer... Gracias a usted. ...cuatro breves preguntas. La primera es, me llamó la atención que decía que era en los proyectos donde se desarrollaba la interdisciplinaridad. Y algo me parece que recién respondió, pero ¿cuánto demora un proyecto? ¿Cuánto tiempo? Creo que acá se está experimentando con otro tipo de formatos, como los centros o los núcleos, que también son competitivos, pero que dan una base temporal de mayor, llamémosle, certeza para la flexibilidad que necesita la interdisciplinaridad. Entonces, bueno, esa es, si pudiera aclarar cómo es, cuánto tiempo esos proyectos, qué recursos para cada proyecto, en fin. La segunda es, me llamó la atención, muy interesante, la idea de incorporar el arte junto con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo me quedó una duda que ustedes para el ingreso piden un paper. No, 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 no. No, no es eso. Fue lo que, o sea, que tenían que presentar un paper para... Perdona, no, 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 perdona, perdona. Puedo explicar. Ok. Porque creo que justamente lo interesante del arte es que debe tener otros formatos no convencionales en el mundo. No, 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 empezo con eso. En el posgrado brasileño nosotros tenemos una gran liberdad. Entonces, si un curso de posgrado tiene el concepto cinco, seis o sete, que son los mejores, se puede aceptar a aceptar estudiantes que vengan de maestría o no. En estos casos, cuando los estudiantes no tienen la maestría, ellos necesitan tener publicados papers y publicados papers en nivel internacional. no puede ser en eventos que tienen una área, una abrangencia regional. Nivel internacional, hablo, puede ser en Brasil, pero nivel internacional. lo que estaba hablando yo es que para el ingreso nosotros miramos el currículo, el estudiante presenta una propuesta muy elemental de lo que piensa hacer. Esta propuesta fue discutida con un probable coordenador de tesis porque después va a ter dos, a veces discutió con dos, pero en la mayoría de los casos discutió con uno. Y nosotros seleccionamos papers de áreas interdisciplinarias y los colocamos en la mesa. El estudiante tiene un tiempo para elegir un de esos papers que va a servir de inspiración para que él produzca algunas páginas hablando a respecto de la interdisciplinariedad que está contida contenida ok, pensé que no estaba hablando bien, contenida en el ámbito del paper que él seleccionó. Ok, entonces va a producir algo propio, tres, cuatro páginas inspiradas en lo que leo. No es que él necesita presentar un paper. Ok. Pero no deja de ser algo textual, ahí venía mi interrogante, por qué no puede presentar, y ojo, no estoy criticando, pensando en voz alta, por qué no una performance, por qué no un fotorreportaje, viniendo de las artes, me imagino que hay otras formas de expresión. Sí, existe en las artes, en la comunicación, en todo, pero nosotros precisamos seleccionarlos en comparación, y si no utilizamos el mismo método, cómo hacer eso. Entonces, seleccionamos papers que trabajan las multidisciplinariedades que nosotros miramos en los candidatos. Podemos tener algo en arte y educación, arte, educación y computación, pero él va a escribir algo sobre esto. Así lo es. Las otras cuestiones, los proyectos, el tiempo de duración y la sustentación financiera, el financiamiento. Sí, ok. Los dos dependen, porque, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos que son los proyectos de la área. Yo tengo un proyecto muy largo de lo que pienso, de lo que quiero investigar en inteligencia artificial. Y cuando tiene una convocatoria, submeto parte de este proyecto. Parte aquí, parte allí, parte lá. Y con eso voy buscando dinero para soportar la investigación, los equipos, los estudiantes, viajes para congresos, las pasatinas, en fin, todo que necesitamos. El tiempo de duración depende. Por ejemplo, cuando tuvimos proyectos que estuvo Franco trabajando con nosotros, el primero era de tres años, entonces teníamos dinero para tres años. El segundo fue de dos años, ¿no es Franco? Sí, porque dependen de las convocatorias y tenemos proyectos que son convocatorias que se dicen de interés nacional y estas pueden te dicen ah, si en un año presenta eso, te renovamos por más un año y en el próximo año hace eso y retornas para los problemas nacionales soluciones plausibles, entonces vamos renovando. Yo tengo proyectos que llevan cinco o seis años y ellos me dicen sí, un poco más y a veces les digo estoy cansada de esto, quiero hacer otra cosa, no, por favor, nosotros queremos más eso, más aquello. Entonces pasamos a discutir los objetivos y los resultados en común acuerdo con las agencias, pero no son todas las agencias que trabajan así, KPCNP que no trabaja así, pero FINEP trabaja así, la red nacional de pesquisa trabaja así, entonces depende de la dinámica de las fundaciones que están pagando por estos proyectos. ok. Bien, puedo hacer la última, me entró curiosidad de esa relación entre tecnociencia y subjetividad humana, si nos podía contar algo de cuáles son sus proyecciones para los próximos 50 años de cuál va a ser la subjetividad humana a partir del manejo de las nuevas tecnologías. Perigoso. ¿Qué pienso yo a respecto de ciencia y tecnología y esa interacción, esa integración? Por un lado, yo pienso que la tecnología es una ilusión. Y pienso que esa ilusión viene desde la primera vez que el hombre pegó una hinchada, ¿cómo se dice hinchada, Franco? Algo para trabajar la tierra. Sí. Y con eso tentó dominar la naturaleza para producir más alimentos. Y ¿de ahí? Vamos, vamos adelante. Y cada vez más la distancia entre los inventos que hacen la mudanza tecnológica, que hacen la quebra del paradigma, de un paradigma para otro, en la área de tecnología es menor, cada cada vez menor. Entonces, pienso que va a ser difícil, porque yo ya miré experiencias, por ejemplo, de implantes de chips para poner en contacto el dominio de la tecnología a partir del pensamiento. en algunos casos muy interesantes, porque una persona con eso puede movimentar un entorno, una cadera de rodas, o un computador, o... por otro lado, puede se comunicar con sus amigos a través del pensamiento. Estas experiencias están siendo feitas. ¿Qué personas vienen? No sé, ¿cuál va a ser la subjetividad de este pensamiento? No sé. Tienen científicos de Maiti que dicen yo necesito me mantener vivo por más ocho o nove años porque después tengo dinero para comprar la vida eterna. Por conta de los avanzos de la tecnología en biotecnología, en DNA, esas áreas. Entonces, es muy difícil. Yo no sé. Tiene dos libros que me gustan mucho que hablan de esto, que son máquinas espirituales y máquinas inteligentes. Son de MIT. Intelligent machine y espiritual machine. porque la idea de máquinas espirituales es que los componentes de la máquina y esto fue otra disciplina compartida que administré con un colega de la física que fue cuáles son los límites físicos del cuerpo de una máquina porque esto está cambiando. nosotros podemos hoy vestir máquinas, podemos hoy conectar todo. Entonces, ¿cuáles son los límites de la física y de la parte de la física de la computación pero de la cognición en la computación, de la física de la cognición en la computación? ¿Cuáles son esos límites? No lo sé. Tenemos varios hoy, yo sé los que tenemos hoy, pero mañana es difícil, muy difícil. se está volviendo muy interesante, pero justamente es el momento de que cada uno siga su propio camino. Acá lo que dice Rosa es que de alguna forma este es el entierro de las disciplinas. Todo pasa por una interdisciplina profunda y generalizada. parecería que fuera este el camino. ¿No? Yo pienso que sí, pero nosotros estamos engasados en la área disciplinaria. Porque yo vivo dentro del área disciplinada, soy evaluada por la disciplina, necesito ministrar disciplinas. Entonces que es difícil, es el descompasso, el mismo descompasso que nosotros hacemos. ¿Por qué la enseñanza no es atractiva para los niños? Yo puedo decir, ¿por qué la enseñanza no es atractiva para los jóvenes y los adultos? Es lo mismo. Gracias a ustedes.